Un rival con un gran potencial, tiene muy buen servicio, tanto de primero como de segundo, y tiene golpes muy importantes desde el fondo de la pista, ¿no? Siempre ha sido un jugador muy peligroso, y más ahora viene de ganar Hamburgo, de ganar aquí ya bastantes partidos, y cuando viene ha ganado los jugadores de nivel, o sea que será un partido difícil.